Un hombre resultó lesionado tras ser agredido a tiros durante la noche de este martes en la ciudad de Morelia. El hecho de violencia tuvo lugar sobre la calle Samaria, perteneciente a la colonia Valle Real. Esta situación fue alertada al número de emergencias, tras lo que acudieron socorristas y policías. Los rescatistas canalizaron al paciente a un hospital para su adecuada atención médica. La víctima está identificada como Isaias Alan, de 33 años de edad. Elementos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de asegurar la escena y realizar el peritaje correspondiente. Informa para el 113 Javier Magaña.